Bien, tengo esta tabla con los pasajeros y agrupados por subtotales pues los que bajan en primera, segunda y tercera clases y lo que he observado es que este subtotal nos aparece al final de toda la lista de pasajeros que pertenece a ese grupo, por ejemplo, los de primera clase, abre aquí el paréntesis, están todos los datos y llega un momento en la fila de la tabla, el número trescientos veinticinco en este caso, pues está la cuenta de los trescientos veintitrés anteriores, etcétera, y al final de todo añade la cuenta general. Bien, hay una pequeñita opción que a mejor a mí me gusta o prefiero presentarlo, los datos, los subtotales encima de los datos no debajo de ellos. Bien, es tan sencillo como darle la opción de resumen debajo de los datos, que es la que está checada por defecto, pues quitarla y entonces en este caso los datos estarán, si no están por debajo, estarán los, el resumen de los subtotales estarán por encima. Yo sustituyo estos subtotales nuevos encima por los que están debajo y en cuanto lo hacemos pues vemos que efectivamente lo primero que tenemos es la cuenta general y después la cuenta de los trescientos veintitrés pasajeros de primera clase. Si yo comprimo este conjunto, podemos que tenemos los doscientos setenta y siete de segunda y los de tercera. Bien, en este caso pues puede ocurrir que nos interese pues verlo pues de esta manera porque, porque nos interesa tener eso, los encabezados, las cuentas o los, o la cantidad de información numérica o la suma o el promedio, etcétera, tenerlo encima del conjunto de datos que resume. También hay una pequeñita opción que habríamos tenido y es que después al mandar esto a imprimir pues nos pusiera un salto de página entre grupos. Entonces esto querría decir, en este caso, que estarían los de primera clase y antes de poner la cuenta de segunda, vemos que insertado aquí una línea de puntos, que significa que cuando yo lance esto la impresora hará un salto de página, es decir, que tendré una o dos, tres o cuatro hojas, las que sean necesarias para los pasajeros de primera clase, los que cumplen el primer subtotal. Sin embargo, cuando empiecen los pasajeros de segunda clase, esta cuenta dos doscientos setenta y siete empezará al principio de la siguiente página empresa y así sucesivamente con la tercera. Bien, esto es muy interesante cuando yo quiero, tengo una colección de datos y quiero separarla, pues pues diferentes capítulos, diferentes montones, diferentes documentos, etcétera. Entonces es una opción muy sencilla que tenemos dentro de la propia ventana de subtotal y que son estas dos opciones que tenemos aquí abajo, que normalmente están, no, están seleccionados para resumir debajo de los datos y no hacer salto de página entre ellos, pero bueno, en cualquier momento nosotros podemos decir, pues lo contrario, según nos interese.